¿Cuál es la diferencia entre el programa 13 y el programa 20? Y hay un montón de mensajes, Rodrigo Arriola dice, bueno, nos pregunta por una remodelación que le gustó mucho, hay más mensajes, Nora, Nora Capelucto de Santo Tomé, que ya quedó anotada, gente que acierta, también de Santo Tomé acá. Ah, por ahí, Valeria, ponen que son las repitas, no, y la producción le contesta, no, mirá, no, le pone, mirá bien. Y mirá, acá también, Verónica, Verónica Andrea, anotada, muy bien, un montón de gente, pero impresionante. Bueno, anotada acá, bueno, un montón de mensajes, imposible leerlos a todos, pero re buena onda y mucho interés en ganarse algunos de nuestros cuadros. Que saben, ¿no? Son fotografías que sacan nuestros productores, que luego se transforman en cuadros y están buenísimos. Así que uno vamos a sortear en el último programa de este mes de octubre. Con Filio, se nace con nosotros. ¿Cómo andas, mi viejo? Bien, muy bien, buenas tardes a todos. A la distancia, todavía en medio de esta situación y trabajando mucho. Trabajando mucho, por suerte, la gente de Santa Fe está invirtiendo en sus viviendas, está reformando, colocando aberturas, haciendo techo de vidrio. Y si no podemos ir a ningún lado, no podés viajar, no podés, dólares no podés comprar. La gente está haciendo cosas en la casa, mejorando su lugar de vida, lo cual está buenísimo, así que estás con mucho laburo. Sí, sí, por suerte sí, sí, hay que transformar las viviendas en lugares habitables, confortables, con mucha iluminación, con confort, con comodidad. Cada vez que está este hombre con nosotros, nuestro invitado y amigo, sobre todo cuando habla de cerramientos, o sea, de ganarle espacio a un patio, por ejemplo, a una terraza, aparecen tanta cantidad de mensajes y de consultas, porque está este fenómeno, ¿no? Esos cerramientos donde uno puede ganarle un poquito, o ganar un espacio importante con la terraza, está buenísimo. Hoy me trajiste algo de eso. Sí, por un lado vamos a mostrar imágenes que ya habíamos mostrado en otra oportunidad. Pero hay un montón de consultas. Así que está bueno mostrarlo. Y por otro lado, un deck que, digamos, como se dice vulgarmente, recién salido del horno, que lo terminamos en el día de ayer, por eso filmamos un poquito rápidamente para mostrárselo a ustedes. Un deck al costado de una pileta. ¡Apa! Bueno, a ver, ahí, ah, mirá, ahí está, ahí está. Sí, esto, obviamente, esto es a térmico. Eso es un deck de PVC a térmico, prácticamente de simil madera. Está hecho abajo, no se ve, pero tiene toda una estructura que lo lleva al mismo nivel de la pileta, que está sobre elevada unos 50 centímetros sobre el nivel del piso. Y, bueno, la verdad que quedaron impresionados de cómo les gustó el trabajo a los propietarios. Ganaron un espacio, un solarium, un lugar que prácticamente no cumplía función, porque además crecía el pasto, que no dejaba transitar a las personas. Ampliaron muchísimo la posibilidad de disfrutar la pileta en esta época del año. Una familia que se va a quedar todo el año ahí, todo el verano ahí. Bonfilio, este muchacho que está con nosotros, pertenece a Tecnofé. El comercial sale después, tomen nota, porque si no después, 200 mensajes preguntando, yo quiero el contacto del señor ese que estuvo. Encuentran en las redes sociales, vean la tanda comercial que ahí está, toman nota, porque estos decks están buenísimos. Ya lo dijimos alguna vez, pero vale la pena reiterarlo. Se bancan el sol, no necesitan que le pase nada. Son atérmicos, no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Esa es la parte que más me gusta. Esto no hay que pintarlo, no hay que hacerle absolutamente nada, excepto barrerlo. ¿Cuánto dura, Bonfilio? Con el sol que tenemos en Santa Fe, ¿cuánto dura? Los fabricantes del producto dan una garantía de 15 años, que en 15 años va a permanecer inalterable. Pero nosotros hemos colocado ya hace 10 años, están como nuevos. Es un producto que no sufre prácticamente ninguna erosión por los factores climáticos. No puedo poner esto en toda mi casa, cosa de no tener que hacer más nada. Todo el patio quiero poner. Tiene pequeñas juntas, digamos, no es algo totalmente liso como para el interior de una vivienda. Lo estamos viendo, pero el tema es que no tenga mantenimiento. Y 15 años de garantía te está hablando de que es un producto confiable, digamos. Es un producto muy noble y es un producto que, bueno, creo que lo esencial de sus cualidades es esa, no necesita mantenimiento. Y se adapta a cualquier tipo de superficie. Como te digo, en este caso está sobre elevado 50 centímetros sobre el nivel del piso. ¿Le hicieron la estructura ahí? Se le hace una estructura, se le pone también unos fil aislantes, digamos, si hay pisos de tierra, por ejemplo, o hay pasto. Y eso nos permite hacer una estructura y un deque va a durar durante décadas. ¿Te puedo preguntar cuánto demoraron en hacer ese laburo? Es un laburo importante. Es un trabajo de una semana. Una semana. Claro, porque hubo que hacer la estructura y todo. Hubo que hacer la estructura. La estructura tenía pequeños cimientos de hormigón, pequeños pilotes de hormigón. Pero en una semana el trabajo está concluido. Y ganaron un espacio formidable. Hay otras imágenes ahí de otros trabajitos y demás. Porque, a ver, insisto, son ideas para gente que tiene ganas de hacer cosas por ahí. Dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer un poco más vivible en nuestra casa? Bueno, hay cosas que se pueden hacer. Estos cerramientos, también estás haciendo mucho de esta labura. Permanentemente estamos haciendo cerramientos porque, como vos decías al principio, se ganan espacios nuevos en la vivienda. Se hermetiza la vivienda porque, de repente, vos tenés un balcón que ese balcón te entra agua, te entra viento, te entra tierra. Y vos no solamente lográs más hermeticidad, sino que amplías la vivienda. Podés hacer un pequeño estudio, un jardín de invierno, un patio de invierno. Y cerramos todo tipo. Cerramos terrazas, hacemos, bueno, los techos vidriados. La semana que viene, en otra oportunidad, te vamos a mostrar techos vidriados que hemos terminado recientemente. Galerías que hemos techado, patio de luces que hemos techado. Y la verdad, incluso, he realizado recientemente un trabajo que es la ampliación de una cocina. Sacaron toda por una cocina y la ampliaron toda al patio de luz. ¿Y eso me lo podés mostrar? Eso, en otra oportunidad, te lo vamos a mostrar. Que nos dejen entrar a sacar fotos. Yo sé que, a ver, vení Marito, vení. Yo sé que hay mucha gente que tiene por ahí un poco de prurito, viste, a la hora de dejar entrar unas cámaras o mostrarlo por televisión. Pero nunca decimos la dirección, ni siquiera decimos quién es el dueño, ni dónde está, ni nada. Nos gusta ver adentro. Entonces, cuando hacen trabajos, nuestros diferentes anunciantes, gracias, desde ya, y les pedimos que nos dejen entrar para poder mostrarlo. O sea, ¿cómo ampliaron la cocina? No me lo imagino. Tengo que verlo, si no, no puedo. La verdad que la cocina se multiplicó por dos, prácticamente. Y quedó, además, completamente iluminada con el cerramiento de aluminio. Todo se hizo con un producto que se llama un negro microtesturado, que parece hierro viejo. Y uno ve los cabios ahí del techado, colores negros, quedaron fantásticos. Yo quiero verlo eso. Decime que vas a poder ir de nuevo y sacar algunas fotos. Vamos a intentar que lo filme Mario. Ahí está. Genial. Si es grabación, mejor todavía. Gracias. Te lo prometemos. Una gracia a ustedes. Acuérdense, en la tanda Tecnofea, acuérdense, tomen nota si quieren consultar y demás. Va a tu casa, van los muchachos, te dicen, bueno, esto es más o menos. Es así. Vamos a ir a la cocina. Porque creo que ya están rellenitos, están rellitas estas supremas. Germán, ¿en qué andas, amigo? Bueno, Juan, lo que yo hice fue rellenarla. Agarré el bolsillito, le puse nuestro relleno que tenía, recordá, cebolla caramelizada, crutones, ajo, perejil, condimentos, proboleta, queso parmesano. Fijate que ya una ya la cerré. Y ahora vamos a cerrar la otra con el bolsillito, el filet miñón ese que te decía. Imagino que va a ser 18, 19. Vamos a cerrar y vamos a ayudar con una cucharita, con el borde de una cuchara, un tenedor, lo que sea, para meterlo adentro del bolsillito. Se hace que no me escuchen. Somos varios. ¿Cómo decís? No, no, que vas a ser 18, 19, 20 de esas. No, sí, sí, hay varias, hay varias. No digo, no es que seamos tantos, pero hay gente que come bastante. Una vez que está bien cerradita esta casi, como te muestro, lo vamos a llevar al fuego. Bien, para que se lleve. Primero, del lado que va la piel. Bien. Primero del lado de la piel. Fuego fuerte, amigo. Fuego fuerte. Ahí está. Y por otro lado, fijate que yo tengo nuestras papas noisette, que lo único que hice fue hacer las papas con nuestra cuchara, después las blanqueé, las pongo, parten de agua fría, una vez que rompe el hervor, un minutito nomás que hierva, las saco, las escurro, no las paso por agua fría para que se enfríen, cosa que no chupe agua. Y una vez que está eso, lo que hago es dorarlas. Yo las ahora las estoy dorando con un poquito de aceite. Bien, esto va a agarrar un color y se van a poner bien crocantes, después le vamos a agregar nuestro provenzal y el ajo, todo para que queden a la provenzal. Espectacular, ¿cómo marcha eso? Bueno, vamos a lo próximo, lo prometimos. Un proceso, en realidad, que es lo que nos gusta, ver el antes, el durante y el después, de una propiedad importante, de unas dimensiones importantes, que ha hecho la gente de Gaesa, Conducción en Seco, y está terminada. Y la vamos a compartir con Facundo Nader, nuestro amigo. Mirá, está buenísimo. Hola, buen domingo para todos. Soy Facundo Nader, formo parte del Departamento de Ventas de Gaesa, y en esta oportunidad queríamos mostrarle imágenes de una obra que se llevó a cabo en Esperanza. Se trata de una obra de 250 metros cuadrados aproximadamente, realizada con el sistema de construcción en seco. Si bien las medianeras están hechas de más postería tradicional, como lo fija la reglamentación, el resto de la obra fue ejecutada íntegramente en Steel Frame. Gaesa fue la empresa proveedora de los materiales, con los cuales se llevó a cabo la totalidad de la obra. Básicamente se utilizó perfilería de acero galvanizado para lo que es la estructura, el sistema EIF como revestimiento exterior, y placas de yeso como revestimiento interior. Como aislación térmica y acústica, se utilizó el novedoso sistema que inyecta fibras de celulosa reciclada, tanto en la panelería como en la cubierta, dando un mayor confort con un producto altamente sustentable. Los dueños de la obra se inclinaron por realizarla con el sistema de Steel Frame, básicamente teniendo en cuenta las ventajas que brinda el mismo. Como por ejemplo, menor costo por metro cuadrado, ya que la planificación exacta de los materiales reduce los costos finales y minimiza los imprevistos. Otra de las ventajas es el menor tiempo de ejecución, ya que con Steel Frame los plazos de obra son hasta 3 veces menores que los de un sistema tradicional. Una obra así de 250 metros cuadrados, en condiciones normales, se puede terminar en 6 meses tranquilamente. Otra de las ventajas es menor mantenimiento y mayor durabilidad, calidad y confort, ya que Steel Frame brinda una... y además es el mejor sistema para evitar los problemas de humedad tan comunes en nuestra zona. Así que bueno, a las personas que están por construir, decirle que nos tengan en cuenta a la hora de cotizar sus materiales. GAESA se dedica a la venta de materiales para la construcción, ya sea tradicional como así también para la construcción en secos. Nuestros medios de comunicación, de contacto, es decir, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.gaesa.com.ar, llamarnos al 03496-42330, o bien dirigirse a nuestro corralón que está en Sarmiento, 1931, de la ciudad de Esperanza. Espero que les haya gustado las imágenes y bueno, hasta la próxima. Saludos.